Saludos a todos. Hoy día vamos a ver esta cápsula académica sobre notación científica. Los temas que vamos a tratar son expresar un número en notación científica y también el redondeo de números decimales. Primero recordemos que es notación científica. Es una forma de escribir los números basada en potencia de 10 lo que resulta útil para cálculos con números muy grandes o muy pequeños. Ejemplo el número 0.00001 metros en notación científica sería 1 por 10 a la menos 5 metros. Otro ejemplo tenemos el número 120 millones metros va a ser igual en notación científica 1.2 por 10 a la octava metros. Ejercicios. Nos dice expresar en notación científica los siguientes números. 1. Estamos viendo un número muy muy pequeño, 0, punto y muchos ceros, 567. Contemos el número de ceros desde el punto decimal hacia la derecha tendríamos 10 y el 5 también. Por lo tanto tendríamos 11 y va a ser igual ya este número muy pequeñito en notación científica igual a 5,67 por 10 a la menos 11. Entonces el exponente de base 10 es negativo cuando contamos hacia la derecha. 2. El número de igual manera muy muy pequeñito, 0, y muchos ceros, 8. Solución. Contamos desde el punto decimal hacia la derecha tenemos 11 espacios y también el 8 sería 12 espacios. Y en notación científica sería 8 por 10 a la menos 12. 3. Ahora tenemos un número muy muy grande. Solución. En este caso debemos contar desde el final del número hacia la izquierda, contamos los espacios y vamos a tener 21 espacios. Entonces el número en notación científica sería 5,67 por 10 a la 21. En este caso el exponente de base 10 es positivo como estamos viendo. Ahora veamos el redondeo de números. Redondear un número quiere decir reducir el número de cifras manteniendo un valor parecido. Claro, el resultado es menos exacto, pero va a ser útil en los cálculos. Ejemplo, el número tenemos 3,1416 redondeado a las centésimas sería 3,14. Otro ejemplo, 1,2635 redondeado a las décimas sería 1,3. Veamos el valor posicional de números decimales. Como vemos ahí es un número decimal porque tiene ahí el punto decimal. Tenemos entonces hacia la derecha décimas, centésimas, milésimas, diez milésimas. Y hacia la izquierda tendríamos unidades, decenas, centenas, millares, decenas de millar, centenas de millar y millones. Veamos las reglas del redondeo de números. 1. Nos dice si el dígito próximo al que desea redondear es menor de 5, no se adiciona, por ejemplo, redondear a la centésima el número. 8,4224 tendríamos entonces 8,42 porque estamos viendo que la cifra siguiente es el número 2 y 2 es menor de 5. Por lo tanto, no se adiciona y sería 8,42. Veamos la segunda regla. Si el dígito próximo al que desea redondear es igual o mayor a 5, se le suma 1 al dígito a redondear. Por ejemplo, redondear a la décima el número 18,361. En este caso, veamos que la cifra siguiente es mayor a 5. Por lo tanto, tendríamos que adicionar 1 al número 3 y tendríamos el número 18,4. ¿Tenemos ejercicios? Nos dice el número 1 redondear 17,48235 a enteros, décimas, centésimas y milésimas. Estamos viendo en la parte derecha el valor posicional. Por lo tanto, el número en enteros sería igual a 17. A las décimas sería 17,5. A centésimas sería 17,48. Y a las milésimas sería 17,482. Ejercicio número 2. Redondear el número 8,51076 a enteros, décimas, centésimas y milésimas. De igual manera, siguiendo las reglas que hemos visto para redondeo, y también teniendo en cuenta el valor posicional de los números, entonces, a entero sería igual a 8. A décimas sería 8,5. A centésimas sería 8,51. Y a las milésimas sería 8,511. Muchas gracias. Los espero en el siguiente cápsula académica. Amén. Por favor. Amén.